Hola amigos y amigas de Apple. Hoy con este vídeo os enseñaré cómo grabar pantallas en tu iPhone. Tener en cuenta que no es lo mismo que capturar pantallas. La captura de pantalla es una foto que tenga en ese momento en el móvil, mientras que grabar pantalla es un vídeo que se guarda en fotos y que va recogiendo las distintas pantallas que tú estés viendo. Para grabar pantallas en tu iPhone tienes que entrar en el centro de control. Para entrar en el centro de control tienes que deslizar el dedo desde el botón de inicio hacia arriba y activar el botón de grabar pantalla. Como veis yo ya lo tengo activado porque en este momento para hacer el vídeo estoy grabando la pantalla del móvil. Desde ese momento en que actives el grabar pantalla, todas las pantallas que tú estés viendo en el iPhone y hasta que desactive el botón de grabar pantalla en el centro de control. Ahora bien, puede ocurrir de que en el centro de control no tengáis el icono de grabar pantalla, que será lo más probable porque viene desactivado por defecto. Para cómo activar y llevar ese botón de grabar pantalla al centro de control es lo que vamos a ver a continuación. Mirar, tenéis que entrar en Ajustes, en el centro de control. Personalizar controles. Todos los controles que están en la parte de arriba, todos estos, linterna, temporizador, calculadora, cámara, casa y grabación de pantalla son los que os aparecen cada vez que deis el centro de control. Como podéis ver yo ya tengo en el centro de control la grabación de pantalla. A vosotros ahí no os aparecerá, porque no lo tenéis todavía activado. Vosotros lo tendréis en el listado que hay de las demás aplicaciones que hay en la parte de abajo, que yo ya no lo tengo aquí puesto que ya lo tengo en la parte de arriba, pero vosotros lo tendréis aquí. Entonces tendréis que buscarlo en el listado segundo y pulsar en el signo más, para que se añada a la lista de los que están incluidos. Nada más tenéis que hacer eso. Simplemente eso. Luego ya salimos de Ajustes, nos vamos al centro de control y activáis el grabar pantalla. Yo en este caso lo que voy a hacer es desactivarlo, puesto que lo he estado grabando todas estas pantallas. Bueno, esto ha sido todo y si os parece, pues nada, compartidlo con vuestros amistados y si ha sido posible, suscribiros a mi canal. ¡Gracias!